Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. ¡No usa! ¡Vamos! Ah, claro, que solo... Ah, no. Ah, no, estás tú ahí. ¡Oh! ¡Ay, que es un glass, joder! ¡Vamos a venir! Oh, eh, big craft for guys, glass. Uy, ya decía yo, como me han tapeado a través del rumo. Eh, glass a main. ¡Qué mal! ¡Te ha curado! ¿Qué hace? ¡La Maru! ¿Has visto eso? Si, 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 no, no, si soy yo, si esto lo tienes. ¡Mira, mira! ¡Otro, otro, otro! Miguel, te va a hacer la lombriz otro. ¿Tienes cámara? No, pero he visto a cámara del otro, de morir. Glass, I need you here with the ship. I've killed, glass. ¡Ay, mamá! A mí me gusta jugar así, tumbado por el suelo. A mí me gusta jugar así, tumbado por el suelo. No hay cámaras. Me ha baitado el planta, eh. ¿Qué? Mmm. ¿Dónde está haciendo? ¿El otro? Otro. Otro. Es que soy demasiado bueno para este juego, tío. Es que... Raw shot. Locasinos. Otro. 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 Se han dropeado Ya sé que me estáis detectando No te voy a hacer un run-up, tío Ah, que están ya en claraboya Sí, se han dropeado ¿Me vais a dejar detectar, por favor? No, no puedo ir A ver ¿Qué pasa aquí? Hostia, que hay un anómalo Chico, menos mal que soy Lo mejor que hasta el planeta Ah, barra Uy, ¿y esa nomás? ¿Qué te ha aparecido? ¿Qué móvil tengo? ¿Te dura mucho la batería? Tres días aproximadamente Me dura A tomar Sacó el equipo Dos veces lo mismo Y es el Pocophone X3 Tenemos Sedax aquí en Sky Me están viendo con un drone Mira la clase Haciendo algo así Uno da un Vale Ah, no, no Con Finke En cuanto al nómado Como lo sabía ¿Auna vez jugaste a Rainbow Six En consola? Claro ¿Qué dice eso? ¿Qué significa eso? Ah Oh, man I saw I saw the C4 Sorry Hello 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 Mañana la Maru Rapeleando En vez de usar su galleta Sí Muy raro todo Es que no me puedo creer Que esté cogiendo Mi posición ¿Y para qué me traigo yo Este arma, entonces? Adiós Muere eso, ¿no? Ah, yo no Piano creo ¿Vengaste a parar a darle a darle? Eso no creo que sea spam Hay que la Maru coger esto sin invertido Sin trape al inverso ¿Pero está muerto el VAR? No, vale Hay uno por blanca Es que igual lo rota por abajo Sí Malti Están rojas Están en el pasillo Bueno, voy a intentar Estoy en bomba ¿Eh? Uno en piano Ah, piano, piano Plante Cosa más rara Ha pasado ¿Qué te ha pasado? Lo ha cuchillado Y nos ha muerto Tengo que hacer un 360 Y matarlo otra vez El Slay Es que dronear también No va con él Ah, qué malo soy Y más malo es él Ah, no he abierto bien Joder No me diga usted eso Ah, me ha abierto mal Joder Uh, me ha llevado bien Yo creo que debe estar Por la puerta principal Del punto Ya estoy dentro Espera, espera, espera El dronó un poquito Mierda, el Sedax en el otro lado Bueno, yo no veo a nadie Tampoco el dronó a fondo No, está en lobby Joder Derecha Nadie dice eso Chico Te miro prep Ahí no por prep Bueno, por bakery Mejor dicho Sí, hay uno detrás de la barra De bakery Es lesión Sabe que tiene el Sedax Pero estoy jugando tranquilo Poniendo sus pinchos Lo podéis incluso breacher Rompéis la garra Ay, no te quedan Lo está mirando Detrás de la barra Está en barra Barra Sedax, sedax, David ¿Tienes dron? Lo oigo, lo oigo Tiene que estar en punto Rota de entero Date la vuelta Y te metes por fridge Corre, corre, corre Con la Ivana puedes No haga ruido ahora Tienes 20 segundos Para entrar soft Tremendo Tremendo Qué bueno Hibana Do you want my children? Qué bueno Ah, yes, please Wait I will ask Timmy's pina chance All of his Papa Smurf wisdom About the game la vuelta la vuelta del lo que no esperaba yo es que estuviese ahí yo pensé que estarían fogones porque se han matado ya al lesión y estaba el sedax hablando bueno igual es que ni se han hablado de veras piensas que se habían hablado que el lesión le había dicho ahí tengo aquí el defuser naaa sería información demasiado valiosa para un jager problema porque me la pago yo cuando se killed a lesión to help me tienes y van a esperar ven y abrerles la pared y les jodes en plan abrerles la pared del otro lado qué pared la pared de bakery qué dale dale lo matas lo matas ¿Pero qué es eso, tío? Han sido la misma cosa que va a haber algo aún abajo. A ver, toda Jagger en Perl. Joder. Vamos, a ti está ahí dándome la suscripción. Vamos a dedicarle esta nomad que es su main. Tenemos aún un piano. A ver, sí. Te la dediqué, has visto, ¿sabes? Toma. ¡Hala! ¡Las que te las gafas de sol! Lo tienes ahí abajo. F4, muévete. Ay, no le da tiempo. No me lo puedo creer. Guarden en acción. Tengo sedax. Guarden en acción. No way. No way. No puede ser. Para esto vale guarden. Joder, 4 seasons. Me ha costado descubrirlo. Igual, ha quemado. No hay dos. No hay dos en el cigarro. No hay dos en el cigarro. Ok. Estoy recargado. Dios. No hay dos. No hay dos. No hay dos. dios 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 mis ojos es muy diferente yo te lo piano y ese ángulo hoy es no me lo sabía yo eric saber hola guapo este ángulo le voy a hacer una foto oryx vuelve dónde está la cámara de este móvil dios no sé poner la cámara de este móvil oryx vuelve fritz maybe ay joder qué malo soy tú ay menos mal no pasa nada no pasa nada con este spot porque lo que vamos a hacer es ganar esta partida a subirla a youtube y decir en el título un guiri me enseña un spot como le gusta el vision ha sacado ya va con escopeta esta vez la loca no no va siempre con escopeta un pasillo largo vale la clase está aquí vale la ha sacado ya perfecto hay un pago detrás no es lesión ha vuelto vale muerto no lo ves es ahí tío la clase hay es que no está apuntando ahí no vale vente vente a vente por el otro lado vale dale ya cuando puedes ah me ha abierto mierda me he comido vale lo he matado qué coño da eso eh te he dao ay joder el bandit en pasillo largo me han dado el injure te he dao o sea no sé que me has matado tú si no ay porque estabas injure es que soy muy raro porque me ha dado injure o sea debería ser doble KO si te he matado yo entonces creo que estabas injure no 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 bueno pues ya solo tenemos de tal cual de llera hoy se come chad ok 1 2 y ahora behind you es que este pavo con la maru tío la madre es la fe es que este pavo con la maru tío la madre es la fe ventana 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 uy dios no mi corazón no da pa esto mejor la mira La hemos perdido, Miguel. Sí, sí, ¿no? El Jagger ahí. El Jagger Baker, I think. Prep. De cámara ese, guachillo. Near prep. Bueno. ¿Te gusta ese hielo negro? También lo tengo. Cabrones. ¿Por qué ha salido la cámara de eso? Ja. ¡Aquí viene! ¡Suscríbete!